Hoy, como fuimos, el segundo periodo ordinario, como bien menciona, y que bueno, que salga la aprobación de los temas de la... de la ministra de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. El ministro de la Universidad 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 de la Universidad. Pero si debemos tener una excepción, nos hemos caracterizado por matar en interOS para poder atacar el poder, y y la ley monarquista ya está entonces en un mismo precio que son algo que nos definimos los poderes, nosotros no lo hagamos hay que poner al día de atrás ya hay un incendio presentado por el diputado que sería importante que incluso en los periodos y demás como en este periodo dedicamos uno de los periodos a tratar de ser fácil y estaría en los tipos de trabajos legislativos y hayamos una preocupación importante para las próximas personas en el fin no tengo duda que la demanda cada vez es una próxima frecuencia y pues es un compromiso que debemos para antes del siguiente periodo y fuera el siguiente periodo respira respira y y y y Gracias.